¡Dios! ¿Ya me he hecho esto? Por culo, mi vida. Madre mía, me recuerdo al Arenal Sound. Todo el día con las tiritas. Todo el día con las tiritas Todo el día con las tiritas todo el día con... Uy, se me está viendo todo. Bueno. Con las tiritas 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 ¡Ay, Martí! ¡Cállate! ¡Que le echo de broma! Es que una persona que canta más o menos no puede cantar mal. Es que no me parece ni correcto. ¡Jope! Es que me duele un montón. ¡Qué desastre! ¡Madre de mi vida! ¡Cállate! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre!